No, dale, dale, ha de estar verde, ha de estar verde. Vale, ahora sí. Empezamos bien. Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo congreso, nueva edición de los congresos de la Sociedad Española de Historia de la Medicina. Bueno, voy a empezar por presentaros a las personas que me acompañan en la mesa. A mi lado, a lo mejor no necesita presentación, Berta Gutiérrez, es la presidenta de la Sociedad, así es que... Javier Chorro, que es el decano de la Facultad de Medicina, y Chimo Guillem, que es el recientemente nombrado director del Instituto Interuniversitario López Piñero. De alguna manera representan a nuestra institución, a nuestra sociedad y a las instituciones que nos han acogido o que nos van a acoger. Bueno, yo en primer lugar quisiera daros la más calurosa bienvenida, ya sé que suena mal, más allá del ambiental, por lo menos a Valencia, de corazón además. Para mí este congreso tiene una carga emotiva muy alta por muchas razones. En primer lugar porque se me encomendó la tarea de organizarlo ya hace unos años. En segundo porque ahora lo afronto además como vicepresidente de la SEM, entonces no lo era. Y en tercero por los muchos avatares que han ocurrido en estos últimos tiempos. Y también, como no, porque me emociona encontraros de nuevo a muchos y a muchas de vosotros y vosotras que nos conocemos de hace mucho tiempo. Se ha hecho esperar esto. Recuerdo cuando Ricardo Campos, el anterior director de presidente de nuestra sociedad, me pidió hacerme cargo de la organización del Congreso para aquel fatídico 2020 en el que poco imaginábamos lo que iba a ocurrir. Pero finalmente aquí estamos presencialmente para compartir, espero, mucho más que la pasión por nuestro objeto de estudio, la historia de la medicina y el fruto de nuestras investigaciones, también para compartir la amistad, como decía, que nos une a muchos. Había muchas ganas de juntarse y creo que los 117 inscritos son una buena muestra de ello. Ya podéis imaginar lo que cuesta organizar un congreso como este, pero más con todo lo acontecido. No hubiera sido posible sin el comité organizador, con Josep Lluís Barona, José Ramón Bertomeu e Ignacio Suay. Hoy, especialmente tengo que decirlo por este último, hay personas infatigables que nunca tienen suficiente. Ignacio es uno de ellos, nunca trabaja suficiente. Bueno, ha hecho un trabajo enorme para mantener el contacto con todos vosotros y vosotras y solucionar un montón de asuntos diversos relacionados con el Congreso. Y no puedo dejar de recordar a nuestra querida María José Váguena, que nos dejó durante este tiempo y que fue miembro del comité organizador en un principio y que todos y todas sabéis que tenía una dedicación a la SEM desde hace mucho tiempo. Tengo que agradecer también a María Ricos, del Instituto López Piñero, su ayuda en muy diversas gestiones, a Judith Gil, su trabajo titánico para sacar adelante el libro de los resúmenes. No sé si sois conscientes de la dedicación y paciencia que supone eso. También la labor en la comunicación periodística de Lucía Sapiña, a nuestros voluntarios y voluntarias, Inés, Susana, Cristina, Daniel, Josef y Jacqueline, a Mario César Sánchez, que para la sociedad trabaja en la web y en toda una serie de cuestiones y que ha sido también quien ha montado el cartel que presenta el Congreso, a Luis Pascual por su colaboración en las dos visitas guiadas que tendremos el viernes y, por supuesto, a las instituciones. Agradecer al Instituto López Piñero, a la Facultad de Medicina de la Universitat de València, al Colegio y Major Rector Peset, donde nos encontramos, al Servei de Publicaciones de la Universitat de València también y al Ayuntamiento de València, en concreto a su Regidoría de Salud y Consum. El concejal estará con nosotros en la clausura del Congreso. Bueno, creo que nos podemos felicitar por estar una vez más celebrando nuestro Congreso, acogiendo a muchas personas que no forman parte de la sociedad, no son socios o socias, pero que comparten nuestros mismos intereses. A pesar de todo, la disciplina parece mantener su interés y vigor y esperemos que así sea por mucho tiempo. Deseo que el Congreso sea fructífero en todos los sentidos posibles, como he dicho, espero no defraudaros, esperamos no defraudaros, y al menos puedo decir que hemos trabajado mucho para que esto salga bien. Me reservo para después algunas cuestiones prácticas y doy la palabra a Chimo Guillem para que os diga lo que él considere. Gracias. Desde el Instituto Interuniversitario López Piñero también donarvos la benvinguda. Bienvenidas, bienvenidos, como comentaba Carmela, a esta nueva edición de los congresos de la Sociedad Española de la Historia de la Medicina. Y desde la dirección del Instituto queremos expresar la satisfacción y la alegría de por fin estar aquí en este congreso que se nos resistía con los dos aplazamientos pandémicos y poder ahora ya sí disfrutar de la calidad de las sesiones que vendrán con sus presentaciones y con los debates que seguro que tendremos. Me sumo a los agradecimientos a todas las personas que han hecho posible que estemos aquí hoy y en especial al comité organizador, a Ignacio Suay, a Carmel Ferragut, a José Ramón Bertomeu y a Josep Lluís Barona. Y también me sumo al afectuoso recuerdo de María José Vágena. En cuanto a la sede valenciana del Instituto Interuniversitario López Piñero, al Palau Cerveró, como se comentará ahora, tendremos allí la mitad de las sesiones de hoy y de mañana. El Instituto, como sabéis, es un centro de investigación en el ámbito de los estudios históricos sobre ciencia, medicina, tecnología y medio ambiente. Es también un centro para la docencia de posgrado, pero también es un centro que dedica un esfuerzo especial a la divulgación y por eso, cuando vayáis allí, no solo encontraréis la sala de conferencias donde se desarrollarán las sesiones, sino también unas exposiciones, la exposición permanente del Instituto, la exposición temporal que tenemos ahora, que es la de la pedra de la bochería, una historia de la terapéutica psiquiátrica, que ha sido comisariada por Enric Novella y por Javier Balaguer. Y bueno, y os invitamos a que también aprovechéis para visitar estas exposiciones, que hoy, en realidad, por la mañana no estarán abiertas, porque justo se inauguraba el otro día esta exposición temporal y hay un equipo de la cadena SER haciendo un programa sobre la exposición, pero luego, a partir de mediodía, están accesibles. Y nada, ya sabéis que para cualquier duda o problema que se pueda generar en el Instituto, nos tenéis a vuestra entera disposición y desearos que tengamos un congreso bien fructífero y estimulante. Bueno, pues, en primer lugar, agradeceros la invitación a participar en este acto, daros la bienvenida. Mientras venía hacia aquí, yo soy de Valencia, pero hay zonas de Valencia como este, que es el núcleo antiguo de la ciudad, pues, que no las visito con frecuencia. Y me pierdo. Y lo comento porque, viniendo, he estado a punto de preguntarle a Berta, que la tengo aquí a mi derecha, si me podía indicar dónde estaba, si estaba muy lejos la plaza de San Nicolás. Y, a la vez, mientras venía, pues, iba leyendo los rótulos de las calles, que siempre me gusta fijarme en esos detalles. Y, claro, todos los nombres de las calles adyacentes y viniendo hacia aquí, pues, tienen claramente una connotación histórica. Carrer de Caballers, Carrer de la Escolanía de la Madre de Déu, etc. Y, bueno, eso también me ha hecho fijarme, ya que venía a este acto, pues, a ver si veía alguno de los rótulos en relación con algún médico o algún personaje relacionado con la medicina de nuestra ciudad o de nuestra comunidad. No lo he visto, pero sí que los hay. Por ejemplo, la plaza del doctor Collado, que me viene, vamos, lo comento, porque cuando vengáis a la Facultad de Medicina, en el aula magna, pues, ahí arriba está precisamente una de las pinturas, es del doctor Collado. Y, muchas veces, los estudiantes de medicina, bueno, y algunos de los que ya han terminado la carrera, pues, siguen sin saber quién era el doctor Collado. Y lo digo porque, realmente, lo que nos sitúa hoy en lo que estamos, en lo que somos, pues, es precisamente todo lo que ha acontecido previamente. Y, muchas veces, el desconocimiento de los aspectos históricos, pues, nos hace comprender menos, o de una manera un poco errónea, dónde estamos hoy. Como, bueno, bien sabéis vosotros, porque os dedicáis a esto. Entonces, lo digo únicamente porque la importancia de lo que vais a hacer, de lo que vais a desarrollar durante estos días, pues, es, desde mi punto de vista, es grande. Y, bueno, espero que sepáis difundir, más allá del grupo de trabajo, de los grupos de trabajo que formáis, pues, que sepáis difundir al resto de los no historiadores, pues, todo esto que vais tratando y que vais descubriendo y que vais, bueno, desmenuzando, que nos sitúa mejor en el presente. Y, nada más, he de daros la bienvenida. Espero que disfrutéis de la ciudad también. Yo les tengo envidia a los que están en el Palau de Cerveró, porque, realmente, es un lugar privilegiado, desde mi punto de vista, porque hay tranquilidad para el que está trabajando allí, o sea, está en un sitio, pues, en donde se respira paz, donde, cuando sales del Palau de Cerveró, pues, por ejemplo, a descansar, para almorzar o algo de esto, pues, estás en el centro de Valencia, prácticamente, en lugares muy agradables. Y, en ese sentido, pues, os tengo envidia. Porque, por una parte, por la posibilidad de trabajar con relativa tranquilidad y, por otra, por poder disfrutar del entorno, que es lo que espero que podáis hacer vosotros también. Y, nada más, agradeceros la invitación. Espero que sea útil y fructífera el Congreso. Y, nada más, bienvenidos, bienvenida. Muchas gracias, Javier. Y, bueno, nos queda la presidenta, Berta. Muchas gracias, Carmel. Voy a ser muy breve, sobre todo, para no empezar ya con retraso, como hay tanto problema de tiempo, pues, así no... Y, sobre todo, porque, después de que ya han hablado ellos, pues, me queda muy poco por decir. Voy a ser repetitiva. Para la Sociedad Española de Historia de la Medicina, desde luego, es un gran motivo de alegría el que se pueda, por fin, celebrar el Congreso de manera presencial, lejos de las pantallas horribles que nos han salvado la vida estos dos años, pero que ya estamos bastante hasta arriba de estar delante de la pantalla. El estar de manera presencial implica no solamente vernos, sino tocarnos, olernos, reírnos, enfadarnos y llegar al caso. Es decir, es un tipo de interacción que la pantalla no lo permite y que creo que es muy importante. Y, desde luego, para la Sociedad Española de Historia de la Medicina, creo que lo es. Tenemos, por supuesto, que dar las gracias a los compañeros de Valencia que asumieron la organización del Congreso, las dos organizaciones del Congreso, o casi tres, porque lo pusieron en marcha, empezaron a poner en marcha para celebrarlo hace dos años, como ya se ha dicho y como ya sabéis, se tuvo que aplazar, tomar la decisión de qué hacer, etcétera, etcétera. Y, bueno, finalmente podemos estar hoy aquí. Ciertamente han trabajado mucho, han trabajado muchísimo y no solo por todo lo que conlleva organizar un Congreso, sino encima con 117 inscritos, que eso, pues, cada inscrito más, pues es más trabajo, ¿no? Bueno, es otro motivo de alegría, pero también es otro, es un poquito más de trabajo. Entonces, muchas gracias a los compañeros de Valencia por haberse hecho cargo de la organización y, finalmente, pues, agradeceros a todos vosotros. Estoy segura de que en la clausura se dirá que el Congreso ha sido un éxito, porque lo va a ser, no tengo ninguna duda, pero ya, de hecho, lo es en cuanto al número de inscritos, en cuanto a la participación. Si fuera verdad eso que habéis puesto en la introducción del libro de actas, que el número de inscritos pudiera ser un indicador de la salud de la sociedad, pues la sociedad tendría una salud no buena, sino excelentísima. Ojalá, ojalá sea así, es por lo que queremos trabajar, ¿no? Y yo espero que sea así, pero, en todo caso, muchas gracias a todos los inscritos, muchas gracias por vuestro entusiasmo, por vuestra participación, bienvenidos al Congreso de la SEM y no vamos a perder más tiempo. Gracias a todos. Bueno, pues...